Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Los Diablos debutarán en el certamen el 27 de julio próximo, enfrentando al Nashville SC en el Geodic Park. Este jueves se dio a conocer el calendario completo de la fase de grupos de la League's Cup, certamen que enfrenta por primera vez equipos de la Liga MX y la MLS. Los Diablos debutarán en el certamen el próximo 27 de julio, en enfrentamiento con el Nashville Soccer Club en el Geodic Park, escenario que tiene capacidad para 30.000 aficionados. Los Diablos compiten en el sector Centro 4 en el que además del Nashville Soccer Club también enfrentarán a los Colorado Rapids, en duelo que quedó programado para el 31 de julio en el Dix Sporting Gods Park en Denver, Colorado. Dicho estadio tiene una capacidad para 30.680 espectadores. La edición 2023 de la League's Cup cuenta con la participación de 47 equipos, 29 de la MLS y los 18 de la Liga MX. El torneo calificará a tres clubes a la CONCACAF Champions League de 2024, y el objetivo de los Diablos será representar dignamente al fútbol mexicano y quedarse con uno de esos tres pases, por lo que el primer paso será hacerlo bien en la fase de grupos ante Nashville SC y los Colorado Rapids, para superar la fase de grupos y posicionarse en los dieciséisados de la competencia. Por otro lado, tocó trabajo intenso previo al duelo ante Mazatlán. Los Diablos Rojos del Toluca elevaron la intensidad en su preparación este jueves, en las instalaciones de Metepec, donde realizaron un trabajo de mucha competencia, apuntando a ofrecer un gran juego ante Mazatlán FC el domingo y obtener la victoria. La práctica de este jueves incluyó duelos 2 vs 2, de fuerza en el gimnasio y la transferencia al juego con presión alta, tratar de presionar al rival lo más rápido posible, recuperar el balón en su cancha y la finalización. Con ello, hacia el final de la sesión se trabajaron transiciones ofensivas para tratar de finalizar las jugadas lo más rápido posible. La práctica de los Diablos para el día de mañana está programada para efectuarse en la cancha del Estadio Nemesio X a partir de las 10 horas. Para terminar, Brian García le resta importancia a su derrota frente al Querétaro. Luego de la derrota del fin de semana pasado ante Querétaro, los Diablos Rojos apuntan a recuperar el paso ganador en la Liga MX, para lo cual es fundamental volver a desplegar su buen fútbol y andar finos el domingo, en casa, cuando reciban a los cañoneros del Mazatlán FC. Así lo manifestó Brian García, quien refirió que el equipo está determinado a que no nos vuelva a pasar. Queríamos los tres puntos y este partido no anduvimos tan finos. Tenemos que apuntar a recuperarnos y volver otra vez a la victoria. Nosotros queremos siempre ganar, aunque desafortunadamente este partido no se nos dio, añadió. García consideró que este tropiezo puede considerarse una llamada de atención a tiempo, para corregir detalles. Hubiera estado bien que nunca hubiera caído, pero qué bueno que llegó ahora. Tenemos que dar la vuelta para enfrentar lo que viene en el torneo y tratar de sacar todos los puntos posibles, para mantenernos arriba y quedar entre los primeros cuatro lugares. Brian García fue contundente en su mensaje al asegurar que no se le dio el partido al Deportivo Toluca como visitantes frente al Querétaro, pero que deben de dejar atrás esa derrota y enfocarse en su próximo juego de la jornada 11 donde reciben al Mazatlán FC en el Nemesio 10.